Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el siguiente resumen semanal. Se mantienen al alza los contagios y muertes por COVID-19 en Guanajuato. En las últimas 24 horas se sumaron más de 100 casos positivos por COVID-19, con lo que se alcanzan 1.276 en el estado. En cuanto a los decesos, sumaron tres por coronavirus, llegando así a los 104 casos. En el país, durante el día 61 de la Semana Nacional de Sana Distancia, México reportó 6.989 decesos por la pandemia, además de 13.347 casos acumulados activos. Crece número de personal de salud infectado de COVID-19 en el estado. En menos de una semana se confirmaron 15 casos más de personal de salud que dieron positivo a la prueba de coronavirus en Guanajuato. No hubo nueva normalidad en Guanajuato. El gobierno federal presentó el 16 de mayo 324 municipios llamados de La Esperanza, mismos que pudieron haber reanudado actividades desde el pasado lunes, pero ninguno fue del estado de Guanajuato. Sus municipios están plagados de rojo en el mapa, en investigación, muertes y contagios comunitarios, a excepción de tres localidades, Santa Catarina, Tierra Blanca y Jichú, pero estos tampoco cumplieron todos los criterios para reactivarse. Crece corrupción en Guanajuato, seguridad pública y partidos políticos los más señalados. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en SIG 2019, en Guanajuato, más población sufrió algún acto de corrupción en comparación con 2017, es decir, que de 8,968 personas que fueron víctimas de algún acto de corrupción en 2017, al cierre del 2019 ya sumaban 16,200, es decir, 7,228 personas más, lo equivalente a un incremento de 80%. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, del 2012 a diciembre del año pasado, se iniciaron 228 indagatorias por el tipo penal de aborto en el estado. El año pasado se registraron 24, según información del Portal de Transparencia del Organismo. Por su parte, el Poder Judicial del Estado señaló que entre 2011 y 2019 no se realizaron sentencias. Denuncia OCL incrementó de 75% en el robo a casa habitación. El Observatorio Ciudadano de León detectó que el robo a casa habitación durante el primer trimestre del año se incrementó en un 75% en relación al año anterior, pues se abrieron en la entidad 1,282 carpetas de investigación por este delito. Específicamente en el caso de León, este crimen se disparó 88% en el mismo periodo, siendo marzo el mes más grave con 138 denuncias. Salud Estatal se pronuncia en contra de la reapertura de restaurantes y gimnasios. Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud Estatal, señaló que aunque en León el sector restaurantero e incluso autoridades municipales han dado pauta para que se puedan abrir y reincorporarse a las actividades, esto podría traer riesgos a toda la población. Recuerde que los detalles los puede verificar en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.